Los alumnos de tercero de primaria hemos hecho un trabajo sobre las máscaras y los collares africanos para el proyecto de interculturalidad, el arte y las culturas. A la entrada del colegio hemos puesto unos paneles con parte de nuestro trabajo. El resto lo utilizarán nuestros compañeros de sexto para su representación. Ahora os enseñaremos un powerpoint para explicaros el significado de las máscaras y los collares africanos. Las máscaras africanas no son trozos de madera más o menos decoradas, sino símbolos religiosos con una función en la vida del poblado. Se complementan con bastones, zonajeros, zancos y otros elementos que imprimen la fuerza del texto general. Zancos, zonajeros y otros elementos. Podemos clasificarlas por su forma. Faciales solo cubren el rostro, el casco cubre la cabeza. Pueden ser iguales o algo más grandes que el rostro humano. Hay un grupo de máscaras que llevan por encima, figuras de seres humanos o partes de animales. Algunas tienen superestructuras añadidas dando mayor altura al que las lleva. Pueden ser de muchas cosas, pero principalmente de madera. Se piensa que la fuerza del árbol pasa, en primer lugar, al escultor aumentando su poder y, en segundo momento, a la máscara. Hay máscaras que están construidas con combinaciones diferentes materiales, como tejidos, rafias, conchas, cuentas de cristal, madera, etc. También, como en otros, como huesos, bayas, fibras vegetales, cabellos, dientes y trozos de metal. Esta diversidad tiene como objetivo aumentar la eficacia y el poder de las máscaras. La piedra no se usa en su fabricación. En cuanto a los colores, la mayoría de las máscaras africanas se pintan con tintes vegetales o de tierra. El significado, el significado, el significado, varía según su trino. El blanco, significa la muerte. El rojo, la fuerza vital. El negro, pruebas. Tinieblas y el misterio. El amarillo, la mediación con los dioses. El verde, la victoria. Los occidentales siempre pensamos en las cuentas como adorno. De hecho, las llevamos alrededor del huello. Las primeras cuentas aparecen con el hongo sacriente. Pero para la cultura africana expresan circunstancias sociales, históricas, políticas y circunstancias religiosas. Las primeras cuentas pueden ser premiadas, la belleza puede ser premiada como la mujer Masai, que fue aconsejada por sus cuentas. Por tanto, los diferentes tipos, hombres y mujeres llevan cuentas como parte esencial de su vida, que indican su étnica, su aldea, su edad, su riqueza y su estado civil. El paso de la edad hacia el cambio del estado o grupo social va también unido a modificaciones de la carne al cuerpo. Las cuentas están hechas de una gran variedad de materiales naturales como semillas, nueces, huesos, dientes y colmillos. Y ahora os voy a contar un poema africano, oración que compuso un gran poeta africano y expresidente Leopoldo Seynor Leopoldo Seynor escribió máscaras, oh máscaras, máscaras negras, máscaras rojas, máscaras blanco y negro, máscaras de los cuatro puntos de los que sopla el espíritu. Os saludo en silencio. Y no serás tú el último antepasado de cabeza de león. Guardáis el sitio prohibido a toda risa femenina, a toda risa que se haga. Descidáis el aire de eternidad en el que respiro el aire de mis padres, máscaras de rostro sin máscaras, despojadas de hoyuelos y arrugas. Que habéis compuesto este retrato, este rostro mío inclinado sobre el altar del papel blanco a vuestra imagen.